Estamos en Colombia hablando del presidente Gustavo Petro que se ha desdicho de lo que dijo en la campaña presidencial. Él dijo que no iba a tocar la propiedad privada, que eso es un bien que no se puede tocar, además lo hizo bajo juramento. Sin embargo ahora hay una ley que dice vamos a empezar a expropiar. Es verdad que lo que está haciendo es de alguna forma decir bueno esto es por emergencia, por la ola de frío. Las tierras que no son productivas hay que expropiarlas. Claro, la pregunta es ¿quién dice si una tierra es productiva o no es productiva? Ellos mismos. La santísima voluntad de quienes están en el gobierno. Porque esto es un mecanismo. Yo tengo un libro, yo publicé un libro que se llama Así se exportó la revolución. Esto es un modelo, fue ampliamente ensayado, por supuesto tiene una evolución más posterior a lo que fue la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela. Pero tal vez o con mucha certeza el escenario donde mejor ha sido implementado y donde ha sido perfeccionado a través de errores y ensayos ha sido en Venezuela. Y esto es un know-how, es una forma de hacer y todos y cada uno de los movimientos políticos que han llegado al poder abscritos a esta forma de gobernar y que son claramente identificables y básicamente están ya instalados en toda Hispanoamérica. Unos de una forma más acelerada y otros tomando en cuenta ciertos factores propios de cada país, todos van a avanzar en esta dirección. Y Gustavo Petro, más que aventajado alumno, admirador de la figura de Hugo Chávez, no iba a quedarse atrás en esto. Y un país como Colombia tiene las características y las condiciones para que un gobierno de este tipo avance en ese sentido. Y eso es lo que está haciendo. Nos está escuchando Juan Patrón, que es analista político. Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por entrar en América Directo en este primer programa. Estábamos hablando, bueno, de esa contradicción o de donde dije, digo Diego, de Gustavo Petro, donde hace unos meses, hace un tiempo, en esa campaña presidencial, dice no voy a tocar la propiedad privada, además lo hace bajo juramento. Sin embargo, ahora ya hay una ley que dice vamos a expropiar las propiedades privadas. ¿Se contradice? Sí, muy exorbitante, muy peligroso. La ley es la 1223, al cual da la habilidad al gobierno de Petro de expropiar a compañías privadas, a ciudadanos privados de sus tierras. Se hizo con la excusa que supuestamente muchos damnificados por el gobierno en Colombia necesitan un lugar donde vivir. Hay unas tierras que compañías privadas no están usando. Pero esa ley se puede usar para, como igual que Hugo Chávez la usó hace 10 años, compañías americanas, compañías privadas, al cual no sean amistosas ni comunitarios, el gobierno de Petro puede simplemente quitarlas esas tierras y sacarlas del país, dañando la economía global y local en Latinoamérica. Claro, esto es peligroso también porque, lo hablábamos ahora aquí en la mesa, y es que dicen las tierras que no son productivas, que no se están trabajando y por tanto no están pagando, hay que expropiarlas. Pero claro, ¿quién dice si esa tierra es productiva o no es productiva? ¿Cuál es el baremo? ¿Quién lo está midiendo? ¿Ellos mismos? Es decir, que al final pueden expropiar lo que a ellos les dé la gana. Exacto. Va a pasar lo mismo que ha pasado en Venezuela, que está pasando en Perú y en otros países en Latinoamérica, donde igual enemigos políticos simplemente les van a quitar las propiedades de las tierras. Porque nuestro gobierno va a decir qué tierras valen la pena expropiarlas y qué no. Entonces, va a ser un poder de fuerza político muy peligroso para la nación. Pero fíjate, Juan, que Petro firmó, y leo textualmente, dice, bajo la gravedad de juramento, ese documento que garantizaba el respeto a la propiedad privada. Eso ahora, esa gravedad de juramento, lo deja a un lado, se pone a expropiar. ¿Qué dice la oposición? ¿Cómo están reaccionando allí ante esto? Petro se defiende diciendo que no está expropiando, que está democratizando, que es básicamente lo mismo con una diferente palabra. La oposición está peleando fuerte contra esta política, pero tenemos que entender que es una minoría en el país, al cual no tiene suficiente poder legislativo y ejecutivo para evitar que Petro se haga con las suyas. Por eso es tan importante que al final de este año que se están haciendo las elecciones locales, las personas voten a conciencia y que busquen líderes comunitarios, gobernantes al cual defiendan la compañía privada. Porque las compañías privadas son las que amartiguan los malos gobernantes que tiene Latinoamérica. Y ya por último, ¿a dónde crees que quiere llegar Petro? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde va a ir esta deriva de ir expropiando ahora bajo el amparo de decir bueno, es por una emergencia, por la ola de frío, para dar amparo a los más desfavorecidos? Pero, ¿hacia dónde crees que va a ir esta deriva? Petro sabe muy bien que Colombia ha sido un país de derecha conservador en los últimos 15, 20 años debajo de la banda del libre. Es muy difícil para él entrar con esas leyes de una porque saben que la gente se va a asustar. Pero si él cambia la nombre de las leyes en vez de expropiar, democratizar, si él empieza con un plan de cuatro o ocho años, vamos a terminar muy parecido a lo que pasó con Venezuela. Porque él sabe que estas leyes esquerdistas solo la gente la va a asustar si se esfuerzan poquito a poquito. El plan del pacto histórico es un plan de ocho o diez años, no es un plan de uno a dos años, pero es un plan al cual ya vemos cómo se está afectando, al cual el dólar está a 5.400 pesos en Colombia, altísimo, el doble de lo que estaba el año pasado, donde compañías privadas americanas y en Europa y europeas están yendo del país, donde a las personas ya les da miedo invertir en Colombia. Es muy importante, yo creo que les digo a los colombianos, que voten la conciencia, que busquen libres, que se encarguen de cuidar la propiedad privada, porque si no nos volvemos en el siguiente Cuba. Juan Matron, muchísimas gracias por atendernos en este primer programa de América Directo. Gracias. Un saludo. Gracias.